Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Al ser presentado in limine, significa que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas, previas al juicio, son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. En los documentos in limine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Oscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 al 2022, compareció ante el tribunal en los Estados Unidos luego de ser acusado de narcotráfico y otros delitos graves. Durante sus audiencias, el exmandatario se ha declarado no culpable de todas las acusaciones en su contra. El caso contra Hernández se basa en una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría recibido sobornos millonarios de narcotraficantes a cambio de protección y ayuda en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Estas acciones derivaron nuevamente en 2013 en el supuesto fraude electoral. Para diciembre de 2014, los hermanos Valle fueron extraditados a Estados Unidos, aunque Juan Orlando hizo público que las extradiciones eran un esfuerzo suyo para combatir el narcotráfico. Tony Hernández le explicó a Alex Ardón que las extradiciones eran represalias por un intento de asesinato al entonces presidente. La extradición, como la utilizó el expresidente, era parte de venganzas hacia la competencia que le hacían otros narcotraficantes. Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos. Es la información que él le pidió con exactitud para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, no la querían decir porque era algo que estaba clasificado. Con el aplazamiento del inicio del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien es acusado por tres delitos vinculados al narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, expertos en derecho en Honduras, afirman que defensa debe analizar detenidamente las pruebas para obtener un fallo favorecedor, aunque el panorama no es nada alentador. El abogado defensor de Hernández manifestó que aún no se le ha permitido ver las pruebas contra su defendido, por lo que cree que no existen y que la Fiscalía busca crearlas durante el tiempo mientras se inicia el proceso judicial. Y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no actualmente que exculpan el presidente, porque lo ven como un aliado en términos de la seguridad nacional. Y se lo dijo una de las, lo que se llama la jefe de estación, se lo dijo que no somos nosotros. No hemos visto nada, cero, que lo puede involucrar a él, o lo puede inculpar toda, al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? Hernández sigue siendo el centro de atracción en Honduras, ya que enfrenta tres cargos en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Job podría seguir los pasos de ex líderes que han sido alabados por ser aliados de la DEA, hasta que han sido acusados por fiscales estadounidenses y posteriormente condenados por cargos de narcotráfico. La DEA empezó a investigar a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, aproximadamente en 2013, cuando ganó su primera campaña a la presidencia, supuestamente con la ayuda de sobornos millonarios provenientes de narcotraficantes, incluyendo a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Las últimas horas, allí el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y posesión de armas. Un investigador del equipo de su defensa reveló, quieren llamar a declarar al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Este investigador es Ángel Martínez. Bueno, la base de Estados Unidos, en este caso, son 32 narcotraficantes que están presos en cárceles de Estados Unidos que Juan Orlando Hernández arrestó, extraditó y lo tiene en Estados Unidos. Esos narcotraficantes hoy, con la política errada que tiene Estados Unidos en el combate a la droga, están buscando reducción de sentencia para testificar contra su verdugo. O sea, es una política totalmente equivocada y yo estoy aquí para investigar cada punto de esos testigos de la Fiscalía que van a estar en el juicio. En el juicio del Chapo, los abogados del Chapo, el mexicano, dicen que eso no existe, que eso no salió nunca en el juicio. Hay un testigo de la Fiscalía que dice que el Chapo Guzmán dio a la campaña de Juan Orlando Hernández un millón y medio de dólares, pero los abogados dicen que no. Nosotros vamos a traer a testificar al Chapo para que en palabras del Chapo diga si Juan Orlando Hernández tuvo que ver tu conexión con él, si el cartel de Sinaloa, ese poderoso cartel, dio recursos a la política de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.